¡Suscríbete al canal! Estoy muy contento porque bastantes ustedes me estaban diciendo que Fabry por favor apenas salga este fantástico jugazo tienes que informarnos y aquí estamos cracks y es que ya lo habíamos traído en un video de lanzamiento y es que este juego es super similar a Crash Bandicoot o más bien a Crash Team Racing y también a Mario Kart 8 de verdad vamos a poder hacer bastantes cositas aquí super similares pero bueno ahorita si ya me voy a concentrar un poquito más en el gameplay y vamos a ir directamente a ver que es lo que nos ofrece con este podemos derrapar de lujo y este de acá por utilizar el nitro siempre cae de lujo también estos pequeños tutoriales como para ir más o menos aprendiendo y ver todo lo que vamos a encontrar aquí un derrape de estos épicos tenemos que hacer vamos derrape hijo mío bueno no pasa nada ahí está un pequeño de esos vagones que hay en San Francisco no sé específicamente cómo se llaman pero bueno tranvías o cómo se llaman déjanos saber en los comentarios ahora pamos con esto ahora sí y listo ya tenemos cargado el nitro es que tenemos que más o menos acoplarnos a estos controles más o menos tenemos que ir viendo es que podemos ah ok 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 más o menos ahorita ya lo voy cachando utilizamos esto perfecto y listo utilizamos esto wow hay unos pequeños de estas vueltas y listo cracks ahí estamos también tiene multijugador por lo cual vas a estar jugando con otras personas como lo estamos haciendo en este momento vas a poder customizar los diferentes vehículos o personajes que vayas escogiendo y eso está absolutamente super super increíble así que bueno cracks vamos a ver que carga esto rapidito le damos aquí de ley chicos ya estamos jugando con otras personitas ahí están ya tienen otros personajes desbloqueados ya saben que vas a poder desbloquear a otros personajes también así que ténganlo presente así que bueno vamos a ver si es que comenzamos con pie derecho acelerando esta nota vamos una dos tres y nos vámonos perfecto ahí estamos con el impulso adicional y aquí tenemos algunas habilidades vean eso chicos aquí están los cuadrados cogemos esto y lol que me estás contando vean esa de verdad esa propulsión que nos da es tremenda y vamos a ver me gustaría conseguir otro de esos cuadraditos ahí están al frente vamos a verlo si es que lo cogemos perfecto ahí está y tenemos una banana vamos a ver que me estás contando me lanzaron un cohete dios voy a ver si es que espérate que me están lanzando solo las habilidades a mi como voy primero pero ya me van a enganchar estos manes voy a utilizar esto para ponerme por si acaso ahí está perfecto dios y esa cosa cuánto duró y otra vez me lanzan fuego cuánto duró ese escudo fue de los que menos duró me voy a poner esto lanzó que estoy lanzando ah ok como que lanzó una especie de entre comillas caparazón pero le llega el primero ok nos vamos porque ese está con escudo aquí hacemos un pelín el derrape y cuidado con esos autos que van pasando también cuidado con esos autos tenemos esto de aquí para poner unas cuantas bananitas perfecto ahí en el suelo y nos vamos nomás de aquí es que ya les menciono que esto está de lujo chicos este juego está increíble vamos a ver cogemos este cuadradito de aquí y utilizamos esta habilidad que es el escudo ah es que no me acordé que era el escudo y como que al final del escudo hace una especie de pulso electromagnético que viaja por el suelo y se los va descontando a los demás eso quería de lujo utilizarlo bien pero a lo que estemos justo ahí al lado de algún crack y casi me cojo esas bananitas de ahí vamos a utilizar este nitro ya se nos va a cargar el nitro pero de esos epiquísimos 3, 2, 1 y de verdad que quiero utilizarlo es que ahorita espérate ojalá que no me borren las habilidades ok utilizamos el nitro perfecto utilizamos este otro que de verdad el impulso más chévere y aquí es como ir prácticamente hecho bala cuando estás en Mario Kart por ejemplo Mario Kart 8 así vas hecho bala aquí también pasa lo mismo solo que con esta habilidad como que vas hecho rayo perfecto utilizamos uy es que justo iba a utilizar la banana esto de aquí para que se la coba el que me lanzó eso perfecto vamos aquí ya estamos cerca de la meta creo no ahí estamos falta la tercera vuelta que me estás contando 3 vueltas vamos a tener que hacer eso perfecto y está pasando una avioneta por ahí este mapa está de lujo vamos utilizamos ahorita si que si el escudo por si acaso es que no me late nada esto de que estén por ahí algunos cracks que me están lanzando de todo pero bueno aún así como vamos bastante teniendo la ventaja creo que estamos bastante bastante bien aquí dejamos otra bananita justo al lado para que se la coma el que pase por ahí seguro que se la come alguien vamos a estar pendientes y ya está la meta y vamos a utilizar esta nota no falta para la meta no sé si podamos desbloquear la habilidad especial otro poquito más o cómo la vamos desbloqueando entre más derrapamos no lo sé voy a derrapar un poquito aquí para ver si es que se carga esto no no se carga esta vuelta voy a utilizar el nitro para irme rápido ahorita que me ralenticé un pelín y lol justo ah ok en la parte central aparece si es que nos están disparando algo como para utilizar las habilidades especiales como el escudo y demás ok si es que veo que me lanzan algún misil o cosas así lo voy a utilizar la habilidad y ya la tengo justo el escudito aquí aunque ya ganamos chicos primer lugar lol que buenazo que buenazo me gustó esto ya vieron todos ustedes que vas a poder hacer muchas cosas igual al puro estilo de Crash Team Racing o también de Mario Kart 8 es que es súper similar a este juego y eso que faltan cositas por pulirse diría y por implementar en la fase final bueno nos vamos a ir a otra pequeña carrerita para ir visualizando todo lo que nos ofrece y es que el juego está tan completo que de verdad me da mucha ilusión ya tenerlo como les menciono descarguenlo todos ustedes chicos lo más rápido posible porque es la beta abierta hasta el 30 como informaba en un mensaje no sé si después la vayan a ampliar o ya de una le pongan la fase final y la tengamos el juego de una ya instalado así que bueno ya les menciono que en la fase final cuando el juego ya sea traducido al inglés o al español va a caer de lujo todo esto me voy nomás de aquí vamos a ver todo lo que encontramos aquí de primera mano la interfaz está bastante amigable la música también me agrada bastante le damos aquí están diferentes vehículos uy 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 diferentes vehículos bastante chulos y detalladitos no sé sinceramente parece como que estuviera jugando creative destruction porque la interfaz es muy similar wow me está encantando esto y este auto sería fantástico en color azulito pero bueno nos vamos a ir directamente a otra pequeña partidita nos vamos a ir directamente aquí ok vamos a escoger la primera opción single race y aquí podemos escoger al parecer los mapas ojo cuidado con esto y de verdad que de lujo creo que nos vamos a ir no sé si al primero o nos vamos a otro veamos que más mapas encontramos aquí está del egipto antiguo egipto chicos vamos a escoger lo de ley y le damos aquí para irnos en esta pista que va a ser una de las más épicas cracks dejemos saber en los comentarios también si les gustaría a todos ustedes que tranquilamente les siga trayendo más de estos se dirían gameplays de este increíble juegazo pero bueno creo que le di a quien jugar se diría en una partidita solitaria a jugar solo yo así que bueno aún así de verdad está de lujo esto sinceramente chicos está fantástico vamos a ver aquí tenemos que utilizar un derrape uy 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 no le derrape como tenía que ser pero bueno no pasan absolutamente nada están algunas especies de estatus ahí egipcias unas serpientes unas cobras también por ahí estaban pero de lujo cayó vamos a utilizar esto para adelantarnos y utilizamos aquí un pequeño derrape se puede más es que esto del derrape chicos de verdad como que necesitan pulirlo un poquito más que sean más responsivos derrape ya que iría de lujo vamos a utilizar esto así perfecto y ahí lo derrape mejor o si no tengo que acostumbrarme yo una de dos pero no me digas uy 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 podía irme por ahí encima y hubiera caído de lujo pero bueno estamos entrando aquí y ahí había un chaquiñán había una especie de había una especie de atajo como quieras decirle por aquícito uy 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 esto está fantástico utilizamos esto y nos vamos por aquí perfecto uy 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 lol que estás que me estás contando por aquí cuidado con ese manotazo que nos daba ese gordete pero de verdad que este está fantástico este escenario me está gustando muchísimo esta pista y casi nos estrellamos por ahí pero bueno 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 nos estamos entrando por adentro de unas cavernas o era de una pirámide no me fijé muy bien pero de verdad que esto está de lujo una cascadita por ahí pasamos y nos vamos nomás está ya atardeciendo al parecer ahí está los cadáveres estaba de un no sé qué eran sinceramente pero bueno cuidado que estamos en un casino y los otros están con unos vehículos bastante chulos bastante detalladitos pero nosotros no somos decepción así que a darle caña vamos a ver que comienza esto rapidito ya está ahí start y ahí estamos 3 2 1 y nos vamos con este impulso adicional perfecto ahí salimos de lujo está un poquito la playa por ahí no vamos a utilizar un pequeño derrape y este mapa está está fantástico si es que pudiéramos cambiarle en la fase final un poquito más los gráficos para subirle un pelín más sería ya el éxito utilizamos esto y aquí están estos puntos como para ir avanzando si rápido rápido utilizamos perfecto nos vamos utilizamos otro de estos y vamos de lujo de verdad esto está fantástico cracks y es que esta es una partidita al parecer como que sólo de velocidad no es como que se diría todas las opciones desbloqueadas como para utilizar se diría cuadraditos y demás habilidades especiales pero bueno aún así cae de lujo este mapa está bastante bastante bueno uy uy cuidado 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 con esos derrapes fabri así que bueno cracks vamos dejando el vídeo hasta aquí de verdad el juego está bastante recomendadísimo para todos ustedes está de lujo ya se las mencionó cracks así que bueno chicos también tenía que mencionarles que el día de ayer no pudimos subir vídeos de verdad como que tuvimos algunas cositas súper también importantes que hacer así que bueno ténganlo por seguro que el día de mañana ya se vienen fantásticos videazos unos 3 o 4 vídeos y también más adelante van a tener el segundo y posiblemente 3 vídeos el día de hoy así que bueno chicos una vez dicho todo esto saludos y cojones para todos ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 9 ¡Suscríbete!